MISTER GOSI Mister GOSI Tiger, tengo una hora nada más, estoy... Es una cara, es una cara Disfrutame Vení que te cuento, es algo nuevo, diferente Una tele súper versátil Como vos, necesito que en una expresión Me cuentes todo lo que tiene el producto No No, tranqui En el set sale, imaginate Que podés ver la tele En cualquier dispositivo Y en cualquier lugar No Pensá que estás viendo una tele Que si querés ir al baño Podés pausarla O seguir viéndola desde tu celu No, imaginate Ver todo, como en internet Fácil de encontrar Súmale el HD, los canales en vivo No, esto es más Ensayo, ensayo, ensayo No Con la mirada yo manejo el mundo No Silencio A ver Trae el producto Fílmalo, fílmalo Una tele nueva Genera emociones nuevas Llegó Cablevisión Flow Descubrí la evolución de la tele Música 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 Música